Una serie de prioridades al momento de su tratamiento. El primero de ellos, y tiene que ver con diversas inquietudes de vecinos, entre ellos el señor Elascar, que contamos con la presencia aquí en la sala, tiene que ver con el tema de salubridad, con la salud, o, dicho de otra forma, el eventual riesgo en la salud de las antenas que se instalan en distintas zonas de nuestra ciudad. Acá se hicieron diversos estudios, se buscó mucha información, información muy seria, o sea, de fuentes muy confiables, y bueno, se llega a la conclusión de que bajo determinado ordenamiento eso no implicaría un riesgo en la salud. Pero es un paso muy importante la ordenanza que tratamos, porque siempre quedaba en cabeza, o le quedaba costa al vecino, hacer estas averiguaciones. Y la ordenanza lo que pretende es invertir esta carga, y de alguna forma que quien vaya a instalar una antena, tengan ellos que probar que esto no genera un daño en la salud. Porque no le podemos pedir a un vecino que se embarque en hacer un estudio técnico que es sumamente costoso, cuando no tiene recursos para ello, y ni tiene la obligación porque, pero si están eventualmente en riesgo, o estaría, o estaríamos todos preocupados por la salud de todos los vecinos. De esta forma, lo que se hace es que cambia esta carga. La carga la tiene la empresa. Si va a entrar una antena, primero tiene que cumplir una serie importante de requisitos, y también entre ellos acreditar de manera fiaciente que eso no va a afectar de ninguna forma la salud, que después eso a su vez va a ser controlado por las autoridades competentes y por alguna institución de seriedad. Ese fue, de alguna forma, el principio de cómo se empezó a estudiar este tema. También existe, debemos decirlo, un organismo nacional, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que de alguna forma regula esto en todo el país, y hace un par de años que está tratando, o tendiendo a unificar la normativa existente en todo el país. También se hicieron diversas consultas a este organismo, se transfirió información, fue muy útil, de mucha utilidad. Así que, bueno, nos parece importante avanzar con esto. Dejar de lado, en la época en la que vivimos, el tema de las comunicaciones cada vez crece más y más, y no podemos, por un lado, pedir o existir un buen servicio, y por otro lado, no autorizar instalación de antenas. Lo que hay que hacer es, de alguna forma, buscar un equilibrio entre que exista un buen servicio, que se instalen las antenas mínimas necesarias, pero que ninguna de esas afecte a la salud. Y eso fue el norte que tuvo en vista esta ordenanza cuando fue analizada. Vale decir, nos ha llevado mucho trabajo. No, 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 no.